Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a esta exposición que tendrá mucho valor en su conocimiento a futuro. Somos estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz de la carrera de Ingeniería Comercial, sexto semestre. En esta oportunidad vamos a poder deleitarles con este tema que a continuación vamos a exponer. Hola, soy Jocelyn y a continuación les voy a hablar un poco más de lo que es el modelo de Hotels. En este caso vamos a trabajar con productos que tengan pequeñas diferenciaciones como ser la calidad, la locación, el tiempo, la disponibilidad y la información que nos brinda la empresa de su producto. Este es un modelo considerado lineal porque se desplaza entre el intervalo de uno y cero, es decir, que se encuentran los consumidores que están distribuidos o el n número de consumidores que están distribuidos entre esta recta. Es un juego en el que intervienen dos empresas con pequeñas diferenciaciones. Si bien satisfacen las mismas necesidades, tienen pequeñas diferenciaciones que caracteriza a cada una. Sus productos son casi homogéneos. Existen barreras de entrada y su principal diferenciador de estas dos empresas es las distancias. También podemos resaltar que los consumidores tienen la demanda unitaria o en el otro escenario es ninguna demanda. Los costos generados a través de este modelo es el precio del producto, de la producción del producto, más el costo de traslado, que es como un valor añadido. Existen tres diferenciadores principales, que es el costo de oportunidad, la diferenciación de precios y la diferenciación de precios menor al costo de transporte. Pero este sigue siendo un precio alto. Bueno, para entrar de lleno al tema, vamos a hablar de la diferenciación horizontal y vertical. Pero antes de tocar estos dos puntos, tenemos que tomar en cuenta muy bien qué es diferenciación. La diferenciación del producto es una estrategia competitiva que tiene como objetivo que el consumidor perciba de forma diferente el bien o servicio ofrecido por una empresa con respecto a los de la competencia. La diferenciación del producto puede basarse principalmente en diversos atributos, ya sea como calidad, color, tamaño, servicio, atención especializada, localización y un montón de cosas más. Pero también cualquier atributo que haga percibir de forma distinta o bien o servicio, también se considera diferenciación del producto. Ahora vamos a hablar de la diferenciación horizontal. ¿Qué nos dice la diferenciación horizontal? Bueno, se refiere y es basada a la variedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los diversos atributos que se pueda tener como el producto o servicio, nos referimos, por ejemplo, color, textura, tamaño, localización, los consumidores no necesariamente estarán de acuerdo en que el producto tiene más valor que otro, sino que depende de sus propias preferencias. Uno de los modelos, este es uno de los modelos más conocidos porque supone que los consumidores están distribuidos de una manera uniforme, supongamos que en una línea recta, y los vendidores tienen que elegir la localización optimal. Entonces, podemos decir que los productos están diferenciados horizontalmente cuando son ofrecidos al mismo precio, pero no existe un acuerdo entre los consumidores sobre cuál es el producto preferido. Viendo esto, podemos hablar de la diferenciación vertical. ¿Qué nos dice la diferenciación vertical? Se refiere más que todo a la calidad. En este caso, los consumidores están de acuerdo con los bienes o servicios, pero tienen una preferencia entre que tienen mayor calidad o menor calidad. Los consumidores, de por sí, nosotros como personas, preferimos siempre algo con mayor calidad o incluso menos, tal vez por el precio. Pero no obstante, estos tienen cierta diferencia. Así podemos decir que los productos están diferenciados verticalmente cuando son ofrecidos al mismo precio, pero existe un acuerdo entre los consumidores sobre cuál es el producto preferido. Buenas, mi nombre es Brenda Torres. Hoy les voy a explicar sobre la determinación de la demanda con máxima diferenciación. Bueno, empecemos con su puesto de ejemplo, que son los siguientes. El primer supuesto es que los consumidores se encuentren distribuidos uniformemente a lo largo de un segmento, de una longitud. El segundo es que son dos empresas, empresa 1 y empresa 2. Las dos empresas venden un producto que es idéntico, excepto en la localización de la empresa. Es decir, la diferenciación viene dada por la localización de la empresa. El cuarto supuesto es que el costo unitario de la producción es idéntico para las dos empresas. Y el último, que cada consumidor decide si comprar o no una unidad de producto en las empresas. Los consumidores al decidir dónde comprar, compararán el costo de compra en la empresa 1 con el costo de compra en la empresa 2 y obviamente compararán en aquella empresa que el costo sea menor. El coste total de compra aumenta a medida que aumenta la distancia entre la localización del consumidor y la localización de la empresa. Obtención del equilibrio de Nash en precio. Seguimos con un ejemplo. Una empresa del sector automovilístico decide producir más automóviles que su demanda potencial que tendrá que afrontar costos de almacenamiento. En cambio, si se decide producir menos que la demanda, no podrá satisfacer a todos los clientes. Otro ejemplo es que haya varias empresas que fabrican el mismo bien con unas características homogéneas. Es decir, ninguno es mejor de calidad que el otro. En este caso, la empresa que fije el precio mejor será la que lleve mayor parte de la cuota de mercado. El precio mínimo sería aquel que por lo menos cubra los costos de su fabricación. Por tanto, el equilibrio de Nash en este caso sería que un precio menor que sea, entonces ese será más rival que las otras empresas. Este tipo de aplicación en prácticas en la economía son precisamente las que se dan en sentido de la teoría de juegos en numerosas ocasiones. Las empresas se comportan con puras estrategias que tienen en cuenta los movimientos de todos sus competidores. Bueno, mi nombre es Nayeli Barja y voy a seguir con el ejemplo de mi compañera para hallar la maximización de la empresa 1. Como podemos observar, la maximización de la empresa 1 a la fórmula que es igual a la demanda de la demanda de la empresa 1 del precio de la empresa 1 menos el costo igual al precio de la empresa 2 menos el precio de la empresa 1 sobre el segundo sobre 2 por el coste de transporte más la longitud sobre 2. De nuevo, después tenemos que la empresa 1 está menos el coste, ¿no? a partir de la condición de primer orden podemos obtener que la función de reacción de la empresa que es 1 el precio 1 por la empresa del precio 2 igual al precio 2 de la empresa 2 más la longitud del coste de transporte más el costo sobre 2. La función de la reacción de la empresa 1 muestra que el precio de máxima de los beneficios de la empresa 1 que sería el precio óptimo para cada precio fijado por la empresa 2. Siguiendo con la maximización de la empresa 2 como vemos ahí en la maximización a la misma fórmula anterior solamente que reemplazando empresa 2 por empresa 1 tenemos que la demanda de la empresa 2 sobre el precio de la empresa 2 menos el coste igual al precio de la empresa 1 menos el precio de la empresa 2 sobre 2 por el coste de transporte más la longitud sobre 2 precio de la empresa 2 menos el coste ahí tenemos sacando la fórmula y a partir de la condición de primer orden podemos obtener la función de reacción de la empresa 2 viendo el precio de la empresa 2 por la empresa 1 es igual al precio de la empresa 1 más la longitud del coste de transporte más el coste sobre 2 la función de la reacción de la empresa 2 muestra que el precio de la máxima de beneficio de la empresa 2 que igual vendría a ser el precio óptimo para cada precio fijado por la empresa 1 estos nos dan que ambas funciones de reacción tienen pendientes positivas los bienes producidos por por las dos empresas son complementos estratégicos en precios así cuanto mayor sea el precio que fije una de las empresas mayor también será el precio que fije la otra empresa y analógicamente cada una de estas empresas va a responder recortando su precio cuando el rival recorte el suyo resolviendo el sistema de ecuaciones vamos a obtener el equilibrio de Nash en precio que es el precio de la empresa 1 costo va a ser igual al precio de la empresa 1 el costo más la longitud el coste de transporte más el coste los beneficios idénticos para ambas empresas son entre estos que viene a ser el equilibrio de Nash en precios donde vamos a ver el siguiente gráfico que gráficamente el equilibrio viene dado por la intersección de las funciones de reacción de las dos empresas ya que este es el único punto en que ambas empresas están sobre funciones de reacción y por lo tanto estas están respondiendo óptimamente al precio fijado por el rival como podemos observar en el gráfico vamos a seguir las características del equilibrio de precios que son muy importantes estas nos dicen que aunque los productos sean físicamente idénticos en la medida que el coste de transporte sea mayor a cero el precio es mayor que el coste marginal la diferencia entre el precio y el coste marginal aumenta con el coste de transporte la razón es que cuando mayor sea el coste de transporte más diferenciados van a estar los productos para los consumidores cuando sea mayor el coste de transporte mayor es el coste de compra en aquella tienda más lejana a la localización del consumidor que le quede después igual está que cuanto mayor sea el coste de transporte menor va a ser la intensidad de la competencia entre la empresa 1 por los consumidores localizados entre ambas para que aquellos consumidores localizados más cerca de cada una de las empresas se incremente el coste de comprar en el rival que confiere a las empresas de cierto poder de monopolio se puede decir y se les permite a estos incrementar los precios pero cuando el coste de transporte sea igual a cero los productos van a dejar de ser diferenciados el coste de transporte en el que se incurre un consumidor para comprar en cualquiera de las empresas es cero y como los productos de ambas empresas son idénticos los consumidores van a comparar en aquella empresa que fije un menor precio por lo tanto cuando el coste de transporte sea igual a cero va a reaparecer el equilibrio de Bertram en el que ambas empresas van a fijar un precio al igual que un coste marginal hola soy René Luis Saga ahorita veremos análisis de la decisión de locación se trata de decir la situación o emplazamiento de una empresa o instalación decisión rígida que afecta la capacidad competitiva de la empresa causas y tipos de decisiones sobre locación en sí tenemos las siguientes causas un mercado en expansión que requerirá añadir una nueva capacidad la cual habrá que localizar ampliando las instalaciones ya existentes en un emplazamiento determinado o un bien creado una nueva en algún otro sitio la introducción de nuevos productos o servicios una contratación de la demanda que puede requerir el cierre de instalaciones y o la reubicación de las operaciones el agotamiento de las fuentes de abastecimiento de materia prima también pueden ser causa de la relocalización de las operaciones la presión de la competencia que para aumentar el nivel de servicio ofrecido puede llevar a la creación de más instalaciones a la relocalización de algunas existentes en el siguiente punto vendremos los factores que afectan a la localización fuentes de abastecimientos aquí viene la necesidad de asegurar el abastecimiento y que sea más fácil de transportar la materia prima la calidad de vida puede actuar como atrayente o repulsivo del personal sobre todo de la mano de obra cualificada impuestos y servicios públicos las bajas tasas impositivas atraen a empresas y empleados los beneficios fiscales pueden influir en las decisiones de localización actitudes hacia la empresa de los políticos y la población en general en especial para las empresas peligrosas y contaminantes hola mi nombre Juan Diego y a continuación te voy a explicar lo que son el equilibrio en precios con mínima diferenciación dado que también estamos interesados en las decisiones de localización de las empresas resulta interesante analizar cómo varían los precios de equilibrio en función de estas localizaciones para ello consideramos los dos casos extremos que son máxima diferenciación y mínima diferenciación hasta ahora hemos analizado el caso de máxima diferenciación en el que cada una de las empresas se localiza en uno de los extremos del segmento con máxima diferenciación siempre que T sea mayor a cero el precio de equilibrio es mayor que el coste marginal y las empresas obtienen beneficios positivos en el caso de mínima diferenciación como podemos observar en la figura ambas empresas se encuentran localizadas en el mismo punto o lo que es el mismo ambas empresas venden productos idénticos con productos homogéneos la única dimensión relevante para el consumidor es el precio todos los consumidores comprarán el producto a aquella empresa que ofrezca a un precio menor que el rival como consecuencia cada una de las empresas tienen un incentivo a rebajar el precio del rival hasta que este fija un precio igual al coste marginal y mi nombre es Diana Llanos yo les voy a explicar acerca de las localizaciones de las empresas 1 y 2 sin poner máxima diferenciación el equilibrio de Nash en la localización y precio serán aquel en que la empresa y para la empresa y 1 y 2 está tomando las decisiones óptimas de localización y precios dadas las decisiones del rival en el modelo de Joteñi era el de mínima diferenciación una vez elegidos los precios ambas empresas se localizan en el centro del segmento sin embargo este modelo está sujeto a dos críticas importantes una supongamos las localizaciones dadas de modo que la empresa 1 y 2 están localizadas muy cerca una de la otra a continuación tenemos lo que es la discontinuidad en demanda con costes de transportes lineales como podemos observar en la figura partiendo de P1 a medida que la empresa 1 reduce su precio vende una cuota creciente de los consumidores situados entre ambas empresas hasta el momento en que fijando un precio que atrae a todos los consumidores localizados entre 1 y 2 atrae también a los consumidores localizados en la parte derecha de 2 lo que provoca un salto discreto en la función de demanda así pues las funciones de demanda no son continuas como consecuencia las funciones de beneficio no son continuas ni cóncavas y por lo tanto no podremos resolver los problemas de maximización de cada una de las empresas esta discontinuidad viene motivada por el hecho de que la decisión de compra de los consumidores situados a la derecha de la empresa 2 es la misma que la de consumidor con la misma localización que la empresa 2 para demostrar esto supongamos que un consumidor está localizado a la derecha de A este consumidor será indiferente entre comprar en la empresa 1 o ya sea en la empresa 2 si pasamos al término T al lado izquierdo de la identidad y operamos obtenemos la condición de indiferencia para el consumidor con localizado entre L y B así pues queda demostrado que la decisión de compra de todos los consumidores situados a la derecha siempre es la misma que el consumidor que está localizado a la izquierda dentro del modelo de hoteling con costo de transporte cuadrático la consideración de un modelo con costo de transporte cuadrático resuelve los problemas asociados a la no existencia de un equilibrio en localizaciones del modelo con costo de transporte lineal las únicas diferencias con los supuestos del modelo con costo de transporte lineal se desarrolla la localización de las empresas y la forma de la función de utilidad para derivar el equilibrio en precio este modelo nos permite ver dos empresas que se localizan en el interior del segmento la empresa 1 se localiza en A mayor a cero y la empresa 2 se localiza en L menos B con B mayor a cero además sin pérdida de generalidad suponemos que L menos A menos B mayor a cero la empresa 1 se localiza a la izquierda de la empresa 2 así la utilidad que un consumidor y localizado en X obtiene del consumo de una unidad del producto en la empresa J es lo que sería la utilidad igual al precio de reserva menos el precio del producto en la empresa J menos que sería el coste de transporte por unidad de distancia entre paréntesis que estaría el X sub I y J que sería la distancia entre la localización del consumidor y la localización de la empresa en el segmento elevado al cuadrado los costes de transportes cuadráticos y discontinuidades en demanda en la consideración de costes de transportes cuadráticos más que todo nos permite resolver el problema de la discontinuidad de las funciones de demanda que caracteriza los modelos con costes de transporte lineal mi nombre es Jorge Sánchez yo les voy a hablar sobre la determinación de la demanda de la empresa 1 y 2 con costes de transportes cuadráticos resaltando un poco lo que acaba de mencionar mi compañera anteriormente la consideración de costes de transporte cuadráticos permite resolver el problema de la discontinuidad de las funciones de demanda que caracteriza los modelos con costes de transporte lineales como podemos observar en la gráfica con costes de transporte cuadráticos las curvas que representan el costo total de compra tienen forma de U en este caso una reducción del precio por la empresa 1 que atrae a todos los consumidores situados en las dos empresas no atrae a todos los consumidores a la derecha de la empresa 2 por tanto elimina la discontinuidad de la demanda que observa en el caso de los costes de transporte lineales igualmente podemos observar que sucesivas reducciones del precio por debajo del precio 1 suponen incrementos de la demanda 1 sin que produzcan saltos discretos por lo tanto el consumidor x localizado entre la empresa 1 y 2 será indiferente entre consumir en la empresa 1 o en la empresa 2 siempre y cuando la distancia entre las mismas precios sean indiferentes para él soy jocelyn muriel y les voy a explicar un poco sobre la distancia entre la locación del consumidor y las locaciones de E1 y E2 que en este caso va a ser la empresa A y la empresa B si los precios de ambas empresas son iguales es decir dándole un valor de un igual valor a cada una de ellas a los productos la empresa 1 o en este caso la empresa A todos los consumidores que se encuentren hacia la mano izquierda los va a cubrir totalmente a partir de la posición de la empresa y lo mismo va a pasar con lo que es la empresa B todos los consumidores que quedan a partir de ella hacia la mano derecha los va a cubrir es decir que en este juego identificamos tres tipos de demanda esa es la primera o el primer tipo de demanda el segundo tipo de demanda es un tipo de demanda en el que las empresas se ponen de acuerdo para compartir este segmento de mercado con un 50 50 por ciento y la demanda 3 se sitúa más en lo que es en el sector de los consumidores que son bastante sensibles a lo que es el precio es decir la mínima variación ya sea de como anteriormente le explicábamos del precio más el costo de transporte entonces ellos optan por el de su conveniencia bueno mi nombre es cecilia y les voy a explicar sobre la obtención del equilibrio en precios y localizaciones esto se basa en un juego de dos etapas la primera etapa que es de las empresas eligen simultáneamente localizaciones y la etapa dos que las empresas eligen simultáneamente los precios entonces resolvemos que delante hacia atrás cada empresa debe participar como afecta de su decisión de localización y no solo a su demanda sino también a la intensidad de la competencia en precios esto se hace mediante la obtención del equilibrio de Nash en precios dadas las localizaciones A y B y también con la obtención del equilibrio de Nash en localizaciones dado los precios en la obtención de equilibrio de Nash en los precios dadas las localizaciones tenemos que para obtener el equilibrio tenemos que resolver en primer lugar los problemas de maximización de las empresas esto resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las condiciones de primer orden que resuelven los problemas de maximización de las empresas y así obtenemos el equilibrio de Nash en precios y tenemos las condiciones de que si A es igual a B que lo que quiere decir es que si las empresas están localizadas mayor sea A y B menor es el precio de equilibrio y la intuición que explica este resultado es que cuanto más cerca esté una menor es la diferenciación del producto y por lo tanto más intensa la competencia y menores los precios de equilibrio y la siguiente condición que es que A diferente de B es un equilibrio asimétrico y los precios de las dos empresas son distintos esto nos dice de que aquella empresa con una localización más cercana al centro del segmento tiene un precio mayor y la intuición que nos dice es que dada el rival cuanto más centrada sea la localización de una empresa mayor es el número de consumidores que deben incurrir en un coste mayor de transporte para comprar el rival y continuando con la obtención del equilibrio en localizaciones nos dice que las formas reducidas en las funciones de beneficios de las empresas muestran que la decisión de localización de una empresa afecta tanto a la demanda como a los precios de las dos empresas existe también un equilibrio en localización cada una de las empresas cuando elige la localización que maximiza sus beneficios tomando como dada la localización del rival nos demuestra también esto que el equilibrio de localización con costes cuadráticos implica máxima diferenciación cada una de estas empresas está localizada en uno de los dos extremos del segmento de longitud L y se sitúa lo más alejada posible del rival para minimizar el efecto de una reducción del precio rival sobre su demanda aquí tenemos un gráfico de cómo cuáles son los efectos que determinan las decisiones óptimas de localización el primer efecto que tenemos es el efecto directo que para unos precios dados y una localización dada de una empresa dos la medida que la empresa uno se mueve hacia el rival es decir hacia adentro incrementa su demanda lo que supone un incremento en sus beneficios y esto lo podemos observar en la gráfica que dado los precios de P1 y P2 y la localización L y B la empresa uno tiene un incentivo a moverse de del punto A al punto A prima lo que esto va a implicar un aumento de la demanda que va a pasar de D1 a D1 prima esto va a a terminar en que la empresa uno va a poder comer digamos la cuota de mercado de la empresa dos hola que tal soy Sebastián y yo les voy a hablar acerca del efecto estratégico en que se basa esto se preguntarán se reduce la diferenciación de producto y se incrementa la competencia en precio con la consiguiente reducción de esto y efecto negativo sobre los beneficios por lo tanto las empresas tienen un incentivo a alejarse tanto como sea posible de rival para poder diferenciarse aquí tenemos un ejemplo cuando observamos la gráfica podemos observar que el impacto de una reducción del precio de la empresa dos sobre la demanda de la empresa uno es mayor cuanto más central sea la localización de esta es decir la misma reducción de precio que tenemos el precio dos y el precio dos prima reduce más la demanda de la empresa uno cuando está localizada en A prima que cuando está localizada en A la razón es cuando más cercana están las localizaciones bueno como podemos ver en el ejemplo podemos observar que el impacto de una reducción del precio de la empresa dos sobre la demanda de la empresa uno es mayor cuanto más central sea la localización de esta la misma reducción del precio de P2 a P2 reduce más la demanda de la empresa uno cuando esta está localizada en que cuánto está localizada en A la razón es por la que cuánto más cercanas están las localizaciones más similares son los productos podemos decir que a mayor es la disposición de los consumidores que comprueban que la empresa uno a cambiar de empresa son distintas ¿no? entonces las dos empresas intentarán localizarse tan alejadas del rival como les sea posible para minimizar el posible efecto de una reducción del precio del rival sobre su demanda ahora vamos a ver un ejemplo y bueno terminando con esta exposición vamos a ver la competencia en precios con productos diferenciados en este caso tenemos a uno de los grandes pioneros en el mercado que es Coca-Cola y Pepsi son dos líderes de mercado de las colas que ofrecen dos productos diferenciados horizontalmente ya sabemos el concepto de diferenciación horizontal que en realidad la única dimensión relevante de competencia no es el precio sino otras dimensiones como la publicidad que son también muy importantes sin embargo haciendo el supuesto simplificador de que la principal variable relevante en la competencia entre Coca-Cola y Pepsi sea el precio podemos utilizar los modelos de diferenciación horizontal expuestos anteriormente para analizar el proceso de fijación de precios de las colas de estas dos empresas podemos ver ahí que tenemos una función pero para explicar este gráfico vamos a vamos a hacer una suposición podemos observar que en la figura tanto en la función de la de reacción de Coca-Cola y como de Pepsi tienen pendiente positiva cuanto mayor es el precio que carga Coca-Cola mayor es el precio que carga Pepsi por lo tanto del mismo modo que cualquier recorte del precio de una de las empresas será seguido por la otra empresa en este sentido podemos hablar de un comportamiento agresivo por parte de las empresas ahora nos hacemos una gran pregunta ¿por qué Coca-Cola tiene un mayor precio que Pepsi? digamos que Coca-Cola fija un precio de 12 bolivianos y Pepsi tiene una fijación de precios de 8 bolivianos ¿pero por qué? en este tipo de modelos las posibles causas de asimetrías en los precios de equilibrio son asimétricas a los costes o asimétricas en la demanda analicemos en primer lugar la existencia de asimetrías en costes las estimaciones llevadas a cabo por los precios indican que los costes marginales tal vez de Coca-Cola son mayores y los costes marginales de Pepsi son menores en tanto aquí nos aquí nos basamos que si Coca-Cola fija un precio obviamente Pepsi va a tener un precio menor a la fijación de precio puesta por la primera empresa debido a que los costes marginales tal vez son menores o incluso que la demanda sea menor ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta de que sea como sea como he dicho al principio Coca-Cola tiene su mercado y Pepsi también tiene su mercado pero estamos claros que Pepsi es una empresa seguidora debido a estos costes marginales y a la demanda ¿no? y bueno esto sería todo muchas gracias por su atención espero que les haya servido en su conocimiento espero que hayan disfrutado esta exposición que hemos dado estudiantes y esperamos encontrarnos en otra edición en otra exposición y que tengan una buena vida ¿sí? 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 ¿sí?